Yo clasifico a las mujeres en cuatro diferentes categorías, de acuerdo a su actitud, de acuerdo a su comportamiento, y estas actitudes son las que no dejan a una mujer superarse. Y la quequi, ¿sabes por qué yo le digo la quequi? Porque la quequi es la que quisiera tener una relación amorosa, la que quisiera perder peso. La quequi quiere de todo, pero yo no hace nada para conseguirlo. Porque está super ocupada, complaciendo a otros, ayudando a los demás. La quequi es esa mujer que como anda pendiente a todo el mundo, no puede en ningún momento ocuparse de su vida. Y por eso es que no echa para adelante. La segunda mujer en estas categorías es la yossi. Oh sí, la yossi es la sabelotodo. Y yo le digo la yossi porque la yossi es la que dice, yo sí sé, yo sí puedo, yo sí doy, yo sí tengo. Ay, te digo algo, yo quisiera delegar en otros, pero no puedo. La gente son una partida de ineptos. A lo mejor la yossi está en tu casa. La próxima mujer, que vamos a ver si tú te identificas con ella, es la amista. ¿Por qué le digo amista? Porque la amista es la conformista. Ella no está en su vida teniendo lo que quiere, pero se conforma. Entonces ella lo que hace es que se pone unas gafas rosadas para ver todo color de rosa. Por ejemplo, ella es la que dice, estoy miserable en mi trabajo, pero por lo menos tengo empleo. Ella dice, mi marido es insoportable, me maltrata. Pero por lo menos no estoy solita. La amista no está feliz con su vida, pero hacer cualquier cambio le tomaría varios riesgos. Y eso es algo que la amista no hace. La próxima y la última mujer. La lamas. Lamas. ¿Y sabes por qué yo le digo la lamas? Porque ella es la más triste, la más desesperada, la más infeliz. La lama es una mujer que ha pisado fondo en algún área de su vida. Y todo el que la rodea le dice, sal de ahí. Pero ella no cree tener la fuerza para poder seguir adelante. Y yo te voy a preguntar, ¿con cuál de estas cuatro mujeres te identificas tú? ¿Tú eres una keki? ¿Una Lamas? ¿Una amista? ¿Una Yossi?